¿Qué pasó, jefe? Jekko on the beat. La presión, cabrón. Dime midnight, los diablos con la ola. Reíte la rápida. Yeah. Soy un asesino nato. Me está ganando el arrebato. Mucho aperto, mucho baju de hielato. Dile a tu patrón que la curiosidad fue la que mato al gato. Que no se ponga a inventar porque lo mato. Tengo la colorada, el mismo diablo. Lo mando a buscar en percocio. Ya no me puedo controlar. Tengo la mente en una huerta que la quiero coronar. Pero no te voy a matar primero pa' poderme concentrar. Me dicen bajar y yo no le voy a bajar. Yo soy un diablo de Yoren y me lo tienen que mamar. Tengo a tu puta en el D.N. y no le voy a contestar. Me dijo que quiere bicho y ella misma es la que te va a entregar dinero rápido. Vivimos la cocina como el chef. Lo dejamos sin internet y le matamos la con el pana. Tú y yo me ronco en el bonete. Le dibujé One Forty Tawel y también las iniciales de L.D. Quieren montarse en la ola después que lo arropó. Bajen pa' la playa que los vamos a matar a todos. Bájale al piquete ese porque te lo bajo yo. Te casamos en motora pero te pasamos el tro. Quieren montarse en la ola después que lo arropó. Bajen pa' la playa que los vamos a matar a todos. Bájale al piquete ese porque te lo bajo yo. Te casamos en motora pero te pasamos el tro. Donde yo te pide el carro yo te prendo el boqui abierto. Usted no ha hecho un carajo que son diablos. Eso no es cierto. En la cara yo te abro un tajo. Siempre fuiste un insecto. Te pongo a botar que el gado de sangre contra el concreto. Mil de brecho el que andas con los de la brecho. Les mía, mía en Orlando, en las torres y en la metro. Con el Cobra falle pelo yo te rompo todos los huesos. Esclavo indetectable, rayo X, ¿cacha eso? Con los diablos chimis te vamos a volar los sesos. En PR, tíhueputa, ¿cómo pasan los sucesos? Ya que fuera tiroteando carro a carro en el expreso. Al frente de todas las cámaras, mis diablos no cogen eso. Ey, this is Hellstar. I'm a trap star. Lo más hijueputa sonando en la isla. Si me da la gana, tú no entras, mala isla. Broncando el chavo y su chuki en posilga. Me pongo de pinga. Te mando pa' allá arriba a volar con la chiringa. El mexicano encuera. Hay un puente a to' los guindas, en el barco yo soy Simba. Y tengo gente que pa'l norte to' los kilos zumba. Bajando la curva, te estrellamos entrando pa' tu urba. Bitch, un play, un play del oro. Dime, pre, dime, chef. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Bitch, las sin arena, los dios de oro. Quieres montarse la hora, después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajan al piquete ese, porque te lo bajo yo. Te casamos en motora, pero te pasamos el tronco. Quieres montarse la hora, después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajan al piquete ese, porque te lo bajo yo. Te casamos en motora, pero te pasamos el tronco. El rey de la rápida. Las sin arena, los diablo y el rey en lambe bicho. Los diablos con la ola.